y pues aquí estamos, aquí estamos nuevamente, buenas tardes, su nombre es Javier Zazueta, vocalista de la banda Tejana, mi comparito Carlos, José Carlos Rodríguez, vocalista de la banda Traba, y queremos enviarle unas canciones que nos encargaron a todo el mundo por ahí, se los queremos enviar a todos nuestros fans, unos saludotes, unos abrazos, besos para todas las chicas hermosas que nos han pedido estas canciones, y le dije a mi compadrito Perlitos que se aventara Isla Virgen para todos los enamorados, que les parece, ahi le va, ahi le va, echele a ver por ahí. Siento a recorrer mis manos lentamente por tu piel, como tiemblas, hoy es tu primera vez, Hay un paraíso atrás del horizonte, bésame, nada temas, hacia el te llevaré, quiero navegar al espacio en el océano ardiente de tu desnudez, abrázame mi amor, yo soy tu explorador, Y tú eres esa isla virgen que antes nadie descubrió, quiero navegar despacio en el océano ardiente de tu desnudez, abrázame mi amor, yo soy tu explorador, Y tú eres esa isla virgen que antes nadie descubrió, eres inexperta y llena en las cosas del amor, nada importa, yo seré tu profesor, No te gasto en el océano ardiente de tu desnudez, abrázame mi amor, yo soy tu explorador, Y tú eres esa isla virgen que antes nadie descubrió, quiero navegar despacio en el océano ardiente de tu desnudez, Abrázame mi amor, yo soy tu explorador, y tú eres esa isla virgen que antes nadie descubrió, Y tú eres esa isla virgen que antes nadie descubrió, Que ropa, muy bien, ahí lo da, ahí está, con amor.